Mujer que quiero vivir Con ese leque leque de mi mujer Cualquiera se enloquece, ¿qué voy a hacer? Con ese leque leque de mi mujer Cualquiera se enloquece, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hiciste con la plata, negrito desgraciado? Te gastaste en parranda el dinero del mercado ¿Qué hiciste con la plata, negrito desgraciado? Te gastaste en parranda el dinero del mercado Toma estos cinco pesos para mercar Que lo que yo me gano, no daba más Toma estos cinco pesos para mercar Que lo que yo me gano, no daba más Con esos cinco pesos no se mantiene a nadie ¿Tú crees que soy esclava, maldito irresponsable? Con esos cinco pesos no se mantiene a nadie ¿Tú crees que soy esclava, maldito irresponsable? Sin leque leque, pagas luz, mercado y lo demás para tu gasto, mujer Con ese leque leque de mi mujer Cualquiera se enloquece, ¿qué voy a hacer? Con ese leque leque de mi mujer Cualquiera se enloquece, ¿qué voy a hacer? Los hombres de hoy en día no tienen pantalón Se casan con las hembras solo por diversión Los hombres de hoy en día no tienen pantalón Se casan con las hembras solo por diversión Toma estos cinco pesos para mercar Que lo que yo me gano, no daba más Toma estos cinco pesos para mercar Que lo que yo me gano, no daba más Para que te casaste, sabías que era pobre Quitarte el apellido o te quitas el nombre Para que te casaste, sabías que era pobre Quitarte el apellido o te quitas el nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!